Un espectáculo para toda la familia, únicas funciones. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a una edición más de 1, 2, 13, aquí por Canal 13. ¡Bravo, bravo! Y acá estamos una vez más en el aire. En el día de hoy, mucho calor, la verdad, en la ciudad de Río Cuarto, por eso me he venido un cuero, la verdad, para mostrarle que también estoy yendo al gimnasio. Es una semana muy especial este fin de semana porque se presenta aquí en Río Cuarto la compañía Circo en Acción, justamente en el viejo mercado. Este fin de semana está Circo en Acción y de eso vamos a estar hablando con Bartolo. Así que llame más, me voy a saludarlo a Bartolo. ¿Qué tal, Bartolo? ¿Cómo le va? Gracias, Marcel. Digo, Mariano, realmente la actuación de los chicos de Circo en Acción es algo esperado por toda la gente. Este sábado 16 y domingo 17 en el viejo mercado. Nos presentan su remoto descontrol. Hola, esto es El Acelerador. Y hoy veremos el auto con el cual el grupo local Circo en Acción estará realizando su publicidad para el nuevo espectáculo Remoto Descontrol. Hola, buenas noches, gente. Estamos aquí en una nueva edición de Sporting. Buenas noches, Mirko. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches a toda nuestra teleaudiencia. Estamos esperando el nuevo espectáculo del Circo en Acción. Sí, que este fin de semana se estará presentando en el viejo mercado. Vemos los avances. Bueno, hoy seguimos aquí en Secretos Compartidos. La verdad, estamos muy contentos. Tenemos una visita especial esta tarde a los chicos del Circo en Acción. Sí, señor y la directora me acompañan a este link. Está presentando su nuevo espectáculo. Chicos, ¿cómo están? Cuéntenos. Buenas tardes. Cuéntenos. Y de esta manera finaliza PaceCard. Y no se pierdan el espectáculo del Circo en Acción. Y había una vez... Un circo que alegraba siempre corazón. Y bueno, seguramente la Municipalidad lo va a estar solucionando en estos días. Pasamos a otra información. Llamó Florencia de Barripódromo. Dice que se le ha roto la cadena. ¿Dónde tiene que ir a quejarse? Y bueno, todos se quejan, todos se quejan, Florencia. Pero bueno, ya lo vamos a resolucionar. Pablo dice que se le ha escapado el perro que está subido arriba en árbol y nadie lo puede bajar. Pablo, ya lo vamos a mandar a Jorge que te lo baje. Sí, pasamos rápidamente la información del espectáculo. Lo saludamos al señor Ricardo Sánchez. Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Vanina? Y en lo que respecta a las actividades culturales de este fin de semana, en el Centro Cultural Viejo Mercado se llevará a cabo el espectáculo remoto descontrol de la mano del grupo local Circo Amarillo. ¡No! ¡Circo en Acción! ¡Papá! ¡Bienvenidos a un nuevo espectáculo de la compañía Circo en Acción! ¡Prepárense, señoras y señores, para disfrutar de un espectáculo único lleno de sorpresas de la mano de esta gran compañía! ¡Señores y señores, a partir de este momento comienza... ¡René de todo! ¡Besco de todo! ¡Besco de todo! ¡Besco de todo! ¡Besco de todo! www.camp��.com